¡Hola gente! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un videazo, pues vamos a ver una de las campañas custom con más easter eggs, tales como un lanzallamas y la verdad detrás del gnomo de Lefort 2. A petición de muchos de ustedes, hoy veremos Dye Brake, una aventura fuera de este mundo. Los supervivientes deben escapar de San Francisco antes de que los militares lo bombardeen. Después de que su helicóptero se estrella en el techo, los supervivientes deben salir a la ciudad, aunque es muy peligroso, pues su objetivo es llegar hasta el Puente Golden. Pues se rumorea que ahí hay un enorme barco en donde están rescatando supervivientes. Lo que no saben es la sorpresa que se toparán en su camino. Los supervivientes tienen que abrir una barricada, pues el ejército selló los principales accesos para evitar que los infectados pasaran. Aunque fue bastante en vano, pues esta ciudad no queda ni siquiera un alma. Los destrozos están en cada esquina e incluso aviones derribados. Los supervivientes continúan su camino atravesando el tráfico de camiones y las llamas de los incendios aún recientes. Hasta que llegaron a un parque de la región, se abrieron camino matando zombies. Parecía un bonito lugar para reflexionar junto a la orilla de un gran lago. La falta de civilización en ese lugar estaba provocando que la naturaleza recobrara lo que era suyo, pues recién crecían nuevos árboles y hierba por todos lados. Llegaron hasta un kiosco que estaba muy cerca del refugio, en donde podrían descansar y tomar provisiones para continuar su largo camino hasta el puente. Se refugiaron en unas oficinas y continuaron por el acceso de los drenajes en el mismo lugar, en busca de evitar las calles. Como siempre, se toparon a los desafortunados que terminaron aquí mismo. Consiguieron de nuevo ver luz y salieron otra vez a la ciudad. El sol estaba en su punto más alto. Tan solo podían ver cadáveres en las orillas de las calles y los infectados hambrientos que salían para recibirlos. Llegaron hasta la costa, luego de largo tiempo caminando bajo el sol. Y por fin, consiguieron ver el puente. Había algunos infectados que encallaron aquí. Y también a lo lejos, se podía notar un gran barco, en donde estaría la evacuación a la gente. Tenían que buscar la manera de llegar hasta ahí, que obviamente no sería nadando varios kilómetros. Así que hicieron su propio camino. Quemaron unas latas de combustible para romper una barricada y continuaron por ahí, pues el puente cada vez estaba más cerca. Por fin, luego de atravesar casi media ciudad, llegaron hasta el puente. Solo había que subir y había que atravesar. Sería una tarea muy peligrosa, pues seguramente estaría repleto de infectados. Mientras llegaban a lo más alto del puente, las esperanzas se iban al ver como los rescates estaban estrellados y humeando con montones de cadáveres. Pero no iban a rendirse aquí, así que usaron el elevador para llegar a lo más alto del puente. Ahora sí se complicaría el asunto de verdad. Pero también podría ser el último trayecto. Ya en el puente se dieron prisa, pero a su mala suerte, el puente estaba a punto de colapsar. Los militares estaban bombardeando la zona para evitar que se expandiera el contagio. De la nada, un misil impactó sobre el puente. Los militares estaban cerca. Eso era bueno, pero a la vez era malo porque el ruido y las explosiones atraerían a las hordas. Así que los supervivientes corrieron con cuidado de no caer, porque justo tenían que bajar una enorme cuesta mortal. En donde el puente ya se había desplomado. Las cosas se ponían peor cada vez, pues aparte de poder morir de la caída, una enorme horda venía detrás de ellos siguiéndolos. Cientos de infectados, como pudieron, y con poca munición, los contuvieron. En lo que lograban idear un plan para salir de ahí, pues el enorme barco de rescate estaba justo enfrente de ellos. Pero no pareciera que estuviera nadie resistiendo ahí. Más bien parecía que el barco era uno fantasma. Lograron llegar hasta el barco para darse cuenta de que no había nadie, y al parecer habían evacuado a la zona en helicópteros. El barco se infestó de zombies. Se adentraron en el barco, pero solamente para salir y darse cuenta de la terrible situación, el terrible destino, que habían pasado todos los que habían abordado ahí. Decenas de cadáveres sobre la piscina, y más decenas de ellos aún se movían y gritaban infectados. Tenían que salir muy rápido de ahí, pues era muy peligroso. Continuaron por el puente en pedazos. Bajaron ahora a una pequeña localidad, pues había indicios de que los militares habían pasado por ahí. No habían llegado tan lejos para rendirse. El día se les había agotado. Durante la noche sería muy peligroso seguir, así que se refugiaron en un túnel para salir a una pequeña cabaña junto al mar. Justo al caer la madrugada, decidieron seguir y buscar el rescate. La oscuridad era muy densa, y el camino estaba iluminado por unos puntos del ejército. Así que continuaron, pues la esperanza aún seguía de que existiera un último rescate. Y para su fortuna, fue así. El último rescate estaba ahí. Tenían que ayudarle a repostar combustible. Justo debajo de una prisión estarían las latas de combustible. Muchas de las celdas tenían cinta amarilla de peligro, en donde yacían encerradas varias witches. Las habían encerrado aquí para que no fueran un peligro para otros supervivientes. Tuvieron que enfrentarse a sus peores temores, pero al final lograron repostar el combustible y subir para huir de ese terrible lugar. Y así llegamos hasta el final de este mapa. Pero no se vayan a ir, pues les enseñaré los mejores easteres que has visto jamás en Left 4 Dead. Además de un final secreto fuera de este mundo. Justo a comenzar la campaña, en los edificios de departamentos podremos encontrar una habitación que nos dejará con la boca abierta. Pues hay un tremendo desastre. Pero sobre todo lo que más llama la atención es este infectado, que lo metieron al retrete de una forma que ni siquiera te puedes imaginar. ¿Quién sabe qué es lo que habrá pasado aquí? Vamos a continuar entonces, porque justo a salir a las calles por el camino, encontraremos un gnomo de la manera más extraña. En una habitación con letras escritas con sangre y otro montón de gnomos con él. Vamos a cuidar mucho de este gnomo, pues nos va a ayudar a revelar tantos easter eggs como no te puedes imaginar. Y uno cada vez más sorprendente que el otro. Es sin duda admirable lo que hizo el modder que creó esta campaña, pues metió muchos vehículos, y muy buenos. Seguramente para añadir un toque de realismo. A lo mejor era fan de los automóviles de gran potencia. Podemos encontrar desde un Camaro hasta un Ferrari, y muchos otros vehículos de lujo. Algunos de ellos con sus pilotos aún adentro, aunque ya sin vida. Ojalá pudiéramos conducirlos en la campaña. Ahora sí, vamos a revelar el primer easter egg. En el primer capítulo, llevaremos el gnomo justo a este lugar, donde gracias a él, se nos abrirá una puerta secreta, donde habrá otro gnomo custodiando la entrada. Él está guardando un arma secreta y única que todos hubiéramos deseado que añadieran al juego. Estamos hablando de el lanzallamas. La puerta está protegida con contraseña, la cual se las diré para que no se les haga muy difícil. La clave es 7691. Una vez la pongamos en el tablero, se abrirá una compuerta, en donde habrá un lanzallamas para cada uno. Debido a un mod gráfico que yo tengo en mi juego, no se ven las llamas con claridad, pero el arma es increíble y podemos quemar infectados de forma muy realista y muy satisfactoria. Como curiosidad, la gran cantidad de vehículos de los embotellamientos se ven muy realistas y dan la sensación de que el mapa fue cuidado hasta el más mínimo detalle. Aquí viene el segundo easter egg y en el primer capítulo, este será más impresionante, pues llevaremos el gnomo hasta la puerta 3132, en donde el misterio más grande está detrás. Por fin conoceremos el verdadero pasado de uno de los personajes más incógnitos. Estoy hablando del gnomo de jardín de Left 4 Dead. Si pensábamos que era un simple gnomo de jardín, estamos muy equivocados, pues podría tratarse de los últimos supervivientes de la tierra. Pues descubriremos su guarida secreta, en donde jugaban al póker, tomaban su vinito, miraban la televisión y también tenían montones de pacas de dólares. Además de armas, en la mesa tienen un PlayStation 3 y una pantalla para jugar videojuegos. ¿Qué les podría faltar a estos gnomos? Ellos nos darán el verdadero secreto para sobrevivir al apocalipsis zombie. Y no me lo van a creer, pero está en una de las mesas. Cuando lo tomamos, el mundo cambiará de como lo conocemos. Así que era esto lo que usaron los enanos para sobrevivir. No sé qué era esto que usaban, pero la verdad es que está bien potente. Nuestra visión cambiará mientras estamos escuchando una relajante música. La gravedad va a desaparecer y podremos brincar tan alto como un edificio. Durante un largo rato podemos disfrutar del elixir de los gnomos. Ahora ya luego de tanta loquera continuaremos, pues justo al pie del lago encontraremos un graffiti que nos dice que no toquemos el agua. Aunque parezca que no es muy honda, en realidad será mortal. Así que no la toquen, no lo intenten. Entre tanto vehículo en la ciudad podremos encontrar también el camión de los Midnight Riders. Al parecer también andaban por aquí. Mientras recorremos la orilla del lago, encontraremos esta triste pareja que acabó muriendo bajo la infección. Sus camaradas escribieron debajo de ellos en su honor. Su amor durará por siempre, ya que ellos murieron juntos. Pero más abajo, otro agua fiesta se escribió hasta que los zombies los separaron. Bueno, hay gente que le gusta ver el mundo arder. Aquí se viene el siguiente viajezón. Pues durante el segundo capítulo, si llevamos el gnomo hasta esta habitación, los infectados abrirán otro camino, en donde encontraremos una puerta roja, la cual nos llevará hasta el cuartel general de los gnomos, en donde descubriremos más de cerca sus pachecadas, que diga, sus planes, los que tenían para dominar el mundo. Sin duda, estos sí sabían cómo pasarla bien. Además, en la mesa tenían un mapa del mundo, donde ellos mismos iban marcando las zonas infectadas en los países, junto también a algunas armas y vacas de billetes de 100 dólares. Uno de ellos está con una jirafa en cada lado. Hay nomás para que vean quién era el jefe. Otros más están en el minibar, tomando felices, y otros al frente de la televisión, con una tremenda pipa. Si tomamos de lo que tienen ahí, pues, nos daremos otro viajesote. Podremos volar tan alto como lo harían los pájaros. Y seremos inmortales, pues hasta podremos andar sobre las aguas. Ahora todo va cobrando mucho más sentido. Está claro cómo es que estos gnomos sobrevivirían al fin del mundo. Durante la ciudad también podremos encontrar el APC del ejército, el vehículo blindado más potente que veremos en LEF, y también uno de los que nos rescatan. Adentro yo tenía el gnomo guardado para que no le pasara nada. Tendríamos que cuidar muy bien de él, pues justo al subir al puente nos acercaremos con él a la parte trasera de este camión, donde podremos desbloquear otro easter egg más. Uno que realmente es muy bueno. Podremos encontrar y consumir uno de los hongos mágicos que tenían los gnomos de LEF or D2. Y esto se convertirá en un simulador de Mario, en donde contra el reloj tendremos que recolectar 100 moneditas, con velocidad aumentada por 10. Será muy peligroso, pues podremos caer el secreto, pulsa Shift o agáchate, para que puedas conseguir las 100 monedas. Porque gracias a esas 100 monedas podremos formar la senda arco iris de Mario, y bajar por ella de una manera muy divertida, sin siquiera tener que tocar el puente. Wow, este easter egg es impresionante y sumamente divertido. Me dejó el mejor sabor de boca. Ahora sí, vamos a llegar hasta otro easter egg más, en el penúltimo capítulo. Y vaya que este mapa tiene un montón de easter eggs, y los mejores de LEF or D2 Custom. Llevaremos el gnomo hasta esta puerta, en donde nos encontraremos unas cloacas. Estará allí uno de sus amigos pachecos. Él nos ayudará a activar un mecanismo para descubrir un portal a otra dimensión, en donde vamos a conocer a su líder. Él nos pondrá a una prueba muy complicada. Así que nos adentraremos en el portal, estaremos en una dimensión desconocida por el hombre. Aquí se me olvidó traer el gnomo, y justo lo necesitamos para continuar. Así que tuve que repetir la misión. No se olviden de llevar el gnomo con ustedes. Ya, ahora sí, podremos entrar a este extraño templo antiguo, en donde aparte de infectados, descubriremos a un gnomo gigantesco. Es realmente enorme. Apuesto que jamás habías visto algo así en tu vida. Él es el líder de la rebelión de los gnomos, que dominarán al mundo. Es imponente y poderosísimo. Llevaremos a su hijo hasta sus pies. Lo pondremos ahí, y se activará un mecanismo, el cual nos dará un lanzallamas para cada uno. Pues justo comenzará una prueba. Bajo los efectos del hongo alucinógeno de los enanos, tendremos que combatir a interminables hordas de infectados. Gracias al lanzallamas lograremos hacerlo. Aunque tengo que admitir que es un reto bastante complicado. Luego de terminar con sus pruebas locas, nos regresará a su hijo, y podremos continuar el camino. Pues ya somos dignos de llevar al gnomo otra vez. Ahora podremos salir de nuevo, justo por donde entramos. Y si pensabas que los easter eggs ya habían terminado aquí, estabas muy equivocado, pues se viene el mejor. Vamos a desbloquear un final secreto. Justo en el último capítulo, tomaremos otro camino. Detrás de una puerta roja, nuevamente, estará uno de los gnomos espías, el cual se nos quedará mirando para donde nos movamos, como si tuviera vida propia. Esto llegará incluso a incomodarnos. Él nos dará de nuevo el elixir que necesitamos para desbloquear el final secreto, así que lo tomaremos y continuaremos. Pero antes, detrás de este letrero de warning, estará G-Man, el mayor personaje de incógnita detrás del universo Valve de la saga de Half-Life. De esta forma tan aterradora lo veremos con sus ojos brillantes. Llegaremos hasta el rescate. Habiendo tomado el elixir del gnomo, y con el gnomo en mano, activaremos el final secreto, donde bajo los efectos del viaje loco, nos atacarán pequeños gnomos, en vez de infectados. Y será todavía más complicado, porque realmente son muy pequeñitos, y es difícil darles. Además de que nuestra visión se verá bastante alterada. Acabaremos con todos los gnomitos, y repostaremos el combustible, mientras miramos a un gran gnomo, que se despide de nosotros, cuando estamos a punto de marcharnos. Y lo logramos, gente. Descubrimos todos los misterios de Diebrack. Espero que les hubiera gustado. Sabes que puedes suscribirte si así fue, y dejar tu bonito like, que eso me ayuda un montón. Entonces nos estamos viendo hasta el próximo video. Y por cierto, hay nuevos videos de Versus en mi segundo canal. El link al final y en la descripción, por si gustas ir a verlos. Nos estamos viendo hasta un próximo video. Voy a tratar de tirar a uno. Ya tiré uno. Ahí se lo tiré a menos de las chuchas.